A esta hora de la mañana, aquí estamos, cuidado por favor, cuidado Prensa, prensa, ey, prensa, ey, prensa Oye, es una mujer, señor Cuidado, prensa, cuidado, me está golpeando, me está golpeando Me está golpeando, me está golpeando, oye, me está golpeando Me está golpeando, suéltame, suéltame, oye, suéltame, suéltame Soy prensa, soy prensa, suéltame, suéltame Bueno, Johanna y Luis, hemos sido atacados por la Policía Nacional En este momento que estamos transmitiendo en vivo, lastimosamente